muy buenas ciudadanos y ciudadanas al habla marcial aquí estamos en por olisar voy a intentar explicaros de rapidez cómo acceder al modo de minería fps donde comprar esta famosa mochila amarilla y bueno es tan simple como aquí mismo por olisar y sin ir más lejos venimos aquí a la tienda de armaduras y bueno aquí aquí la tenéis directamente no pues ya sabéis si no queréis rayar con la pantalla pues directamente desde lo alto le dais a comprar y ya sabéis luego más tarde desde el móvil las una vez que la transacción esté hecha abrimos el móvil las y lo equipamos ahora mismo me vais a ver sin nada en el móvil las sin nada de equipo ni armas ni armadura porque bueno acabo de entrar en el ptu y estoy grabando por primera vez todo esto así que bueno ahora voy a hacer una breve parada para comprarme equipo y os lo voy a adelantar para no rayaros pero vamos que básicamente os lo equipáis desde aquí y ya después muy bien chicos pues ya estamos de vuelta con la armadura comprada ahora faltaría lo que es la herramienta la multitool con la que vamos a mirar en fps así que habría que ir a la tienda de allí así que bueno os lo adelanto hasta de la mar bueno pues ya estamos aquí por de la mar hemos venido con nuestra racer nuestra nave favorita personal de transporte y nada es tan fácil como bueno venís por aquí que ya esto lo conocéis la mayoría subís por este ascensor y básicamente tenemos que ir a la tienda que se encuentra en el gran báquer ya sabéis lo que es el centro este están todos los bares y todas las tiendecitas no lo que es el mercado no que hay aquí bueno aquí nos vamos para arriba la custom y de customs nos vamos a ir a la zona de de lo que es la tienda no la el báquer ya sabéis aprovecho para recordaros que desde aquí hay un ascensor que pusieron nuevo para lo que es el acceso al alquiler de las naves aquel de enfrente que tenéis ese de ahí pues nada os voy a adelantar un poco bueno pues ya estamos bajando aquí al al mercado y saliendo del ascensor pues bueno pues es bastante intuitivo no aquí lo tenéis bien entrando a esta zona la tienda donde tenéis la multitud se encuentra en lo que es la zona de la derecha aquella tienda de allí que es que no recordaba el nombre ese siempre me encanta esta zona siempre me ha gustado aquí conscientes object bueno entrando en esta tienda pues tenéis un expositor a mano derecha aquí tenéis ves gray cat compramos lo que es la multitud que os recuerdo que esta herramienta es la que enseñaron en la citizen con del año pasado con la que se cortaba la chapa nos acordáis la del satélite le tenéis que comprar este es el lado de cortar vale en teoría te debe de venir pero bueno yo lo voy a comprar por si acaso no te debería de venir con el armas y con lo que es la multi herramienta si no me equivoco y este otro adón es el que convierte esta pistola en lo que es una herramienta minera de fps así que tenéis que comprarlo y engarzarlo también por el movilas bueno en esta tienda os recuerdo que también podéis comprar las linternas vale desde las consolas podéis comprar los fluorescentes estos rosas que os van a servir en las cuevas para marcar zonas y no perderos bueno pues aquí no en utilidad y en la última pues podéis ver que podemos equipar o bien la linterna lo que son las barras fluorescentes o bien la pistola multitud no lo que es la herramienta una vez que la equipemos pues en garces seleccionamos la de minería y ya podríamos minar con ella y bueno ya estaríamos preparados con nuestra armadura para minar y almacenar menas y con nuestra herramienta así que lo único que queda es ir a por una cueva así que nada vamos a buscar esa cueva en aberdeen la luna de hearthstone adelante el vídeo y ahora nos vemos por allí bueno ya estamos en aberdeen una vez que lleguéis tenéis que hacer el quantum travel al punto que se llama hdm o dabs que es el de la mina en cuestión igual es que las vistas están increíbles y es que hasta los mismos desarrolladores de decir lo dicen que se sorprenden con los paisajes que es que se crean muchas veces sin querer no y tenemos como la lo que esas voz la atmósfera de aberdeen con el sol de fondo este 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 atardecer o amanecer no sé lo que es bueno ya cuando 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 el juego esté terminado esto va a ser una una ida de pinzas señores bueno vamos a lo que vamos bueno ya se ve la mina ahí se ve la mina y hay una nave por lo que no vamos a estar solos si bueno una terrapin con las luces encendidas vale entonces es amanecer porque si están las luces encendidas doy por hecho que este caballero ha venido de noche bueno pues no va a ser mala idea sacar unas armas por si acaso a mí no me gusta personalmente tener que venir a un sitio para pegarme de tiros con la gente pero pero bueno tengo un vídeo que grabar bueno vamos a dejarnos de postureo espacial y vamos vamos a lo que es la la cueva vamos a ver si encontramos algo si soy capaz de minar algo y sobre todo que no me maten porque arma en mano porque no me fío ni un pelo al final a ver a ver hut va a tener chicha porque el tema de de esto lo suyo es jugar en equipo no venga vamos a minar pues pues vamos unos pocos con todas nuestras armas en fps y vamos a a limpiar y a mirar con mucho cuidadito no la verdad es que he llegado a este punto no sé si es mejor tenerla en lo que es la linterna encendido dejo apagada la verdad vale no era el 1 era el 4 eso es pues esto es la primera vez que lo estoy haciendo lo había visto con anterioridad pero es la primera vez que lo estoy haciendo así que tampoco me fustigue mucho si veis que lo hago mal o si o si veis que me equivoco con algo bueno pues sigamos a ver qué tal porque es que no me fío bien bueno en principio piedrecitas de estas de para minar típicas con las grietas de colores no estoy viendo por ningún sitio vale yo sé que no son muy muy obvias de ver no que suelen estar un poco en las esquinitas y tal pero no sé de momento no estoy viendo nada supongo que el que va delante mía pues pues ya lo habrá mirado todo supongo vamos tampoco sé el índice lo que es el respawn de las de las rocas no me lo sé tampoco así que bueno vamos a ver si encontramos algo y si no pues pues nos pegamos unos tiritos sé lo que va a pasar a mirar las plantas estas sé lo que va a pasar y es que probablemente me pierda probablemente me pierda pero bueno le traemos algunos fluorescentes a ver si con ellos pues podemos guiarnos un poco no alguien dijo en algún comentario de la tv que hicimos referente a las minas que sea las cuevas perdón que el tema del amarillo este para no perderte para usarlo de guía que era un modo fácil no pues no creo yo que sea tan modo fácil de porque porque no es tan orientativo no es tan intuitivo el seguir el caminito amarillo sabes está como un poco repartido por ahí y bueno te tienes que fijar es si no si no es que te pierdes además hay sitios que que bueno que saltas no hay gravedad y después caes muy abajo y tienes que ir trepando vamos a ver me voy a equipar las linternas porque para ir marcando ya porque no me cio ni un pelo bueno siempre con la tecla número 4 seleccionamos el el ítem muy aquí le damos a activar con el sistema de interacción pero que el objeto de utilidad que tengamos ya sea la pistola minera o sea la herramienta o la barra fluorescente está siempre en la tecla 4 ok aquí lo vamos a poner aquí para marcar digamos esta caída que hay bueno para saber después desde abajo que es por aquí no sé si lo estoy haciendo bien pero bueno algo es algo y nada vamos para abajo todavía no he visto ninguna ninguna mina ningún filón seguramente vosotros si lo si lo habréis visto en el vídeo pero yo la verdad que no me tengo a cuenta vamos a ver si veo algo porque ahí tenemos una linterna ese es del jugador verdad que sí sí yo creo que sí vale 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 aquí he visto va el primer filón muy menos mal menos mandamos a ver esto me voy a equipar la herramienta bueno a ver si soy capaz porque esto en teoría tengo que apuntar para analizar la roca ahí la está analizando me dice la dureza me dice todos los las estadísticas aquí en la parte de la derecha y después en la de la izquierda tenemos la barrita que tenemos que mantener vamos a ver si soy capaz de subir porque tengo entendido que el mineral de este color es bastante duro ah vale que no hace falta dejarlo pulsado pues pues mira pues mejor más cómodo no hace falta darle pulsado le dais un toque apuntar ya se queda apuntando le dais un toque disparar ya se mantiene el láser y bueno aquí en teoría para mirar la roca lo que tenéis que es mantener la en la parte de la izquierda si veis unas líneas horizontales pues a más le das con el láser más sube la línea de abajo la vais subiendo lo vais subiendo lo habéis subiendo y tenéis que mantenerla justo entre las dos líneas para no pasarte de para no pasarte de temperatura ni ni quedarte corto y así poder minarla correctamente pero esto no se mueve yo creo que lo estoy haciendo mal no a ver si me acerco más es que no no sé ya bueno si alguien sabe en qué me estoy equivocando por favor que lo diga en los comentarios y lo vamos viendo y voy a dejar esto me voy a pegar aquí dos horas bueno voy a dejar esa mina voy a ver si veo algo más adelante que lo pueda minar voy a seguir al individuo de las de las luces voy a apagar la luz creo que es que es que no quiero que me vea tío bueno la verdad que el que le hayan puesto esta esta movilidad o sea esta función de tener que agacharte y reptar para pasar por por sitios más estrechos y tal la verdad que me ha me ha gustado bastante además me recuerda un poco esto a cuando el metal ya no el metal ya era uno cuando ibas con snake por los conductos de ventilación y tal bueno ojito que aquí tiene el colega otra lucecita puesta mira ahí arriba están las luciérnagas que bueno los gusanos esos luminiscente y allí tiene otra otra luz vamos a ver es que que haríais vosotros disparar uno es que es que tampoco quiero ser el malo de la película sabes no veo nada le tendría que aumentar el brillo a esto en montarle el de gamma o algo para para jugar con ventaja porque es que es que no veo nada vamos a mirar aquí tenemos el primer puestecito no es un tío un tío un tío un tío un tío un tío que quiero que quiero que mira 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 me lo podría haber cargado pero es que es que no quiero ser no quiero ser tan tan malo Es que si me disparan a mí Es que Vale, vale, vale Eh, ha sacado la arma, ha sacado la arma Hostia, hombre, que lo parió Esto tiene un tacto Antes que el juego también para apuntar Es el Call of Duty, ¿sabes? Uff Bueno, espérate, me voy a quedar Me voy a tumbar aquí Vaya, hombre, ahora se me buguea Ay, Dios mío, ahora se me buguea Cómo me vengo ahora mismo, me mata Vale, quieto, quieto, parado Quieto, parado Me voy a esconder aquí Voy a tirarle una granada Me voy a esconder aquí Me ha parecido ver algo Como que han entrado algo de allí Venga, tío, que había Que había una cavidad por detrás Venga, tío Bueno, pues nada Es lo que tiene el directo, señores Pues tendré que volver A enseñaroslo No os preocupéis Y nada, como os he dicho Que teníamos que volver Pues aquí estamos de vuelta Esta vez con una catlass Aquí tenemos La entradita Acabo de empezar a grabar ahora Para ahorraros todo Y bueno, en principio parece que no hay nadie Así que igual os puedo enseñar esto En condiciones esta vez Está guapísimo el efecto de la luz De la catlass, eh Me encanta Bueno, pues Odio, odio que salga el chat Cada vez que Bueno, voy a apagar los motores Cada vez que quitas la cámara De la nave Y desde fuera adentro Se sale el chat Otra vez Mira, ahora se quita Le iba matando al F2 Un cuarto de oro Y no me hacía caso No, tío No ¿Dónde está la cámara oculta? Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma Dime que es una broma Por favor Dime que es una broma Dios mío Dime que es una broma